Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a hablar sobre la nueva actualización de Disney Magic Kingdoms. Vamos a comentar un poquito sobre la transmisión en vivo que las personas de Disney Magic Kingdoms transmitieron en la página de Facebook oficial del juego. Entonces nos mostraban un adelanto de todo lo que vamos a poder conseguir en la nueva actualización. Y les voy a ir dejando por acá las imágenes que yo estoy mirando en este momento y les voy comentando. Esto ya lo hicimos en el último en vivo donde, bueno, estuvieron todos participando, éramos un montón. Por eso tampoco pude contestarles muchas cosas en el chat porque teníamos un montón de novedades para comentar. Y estuvimos más de una hora hablando sobre todas las nuevas cosas que vamos a poder encontrar en esta actualización. Bueno, vamos a empezar y lo principal que todos me preguntaban en los comentarios es ¿qué día sale la actualización? Bueno, la actualización la vamos a poder descargar a partir del día 8 de enero. Ese día va a aparecer en nuestro parque el contenido permanente con los nuevos personajes de Cenicienta. Son parte de la historia principal del juego. Simplemente tenemos que cumplir las misiones de Cenicienta para que en un momento se desbloqueen las hermanastras y la madrastra de Cenicienta y podamos jugar con ellas. Entonces no es un evento. Estos personajes van a estar siempre en el parque disponibles hasta que nosotros avancemos y lleguemos a conseguirlas. Pero también hay muchas más novedades de la actualización. Así que vamos a empezar. Y esta primera imagen que les dejo por acá nos muestra las nuevas decoraciones que vamos a encontrar en el parque. Y lo primero que vemos son como dos carteleras enormes que vamos a poder colocar en el parque. En una de ellas vemos como un afiche donde está Cenicienta y el príncipe azul. Está ahí también el castillo de fondo. Y en la otra vemos a los personajes de la Bella y la Bestia también allí posando. Y nos cuentan que estos carteles están basados en unos reales que hay en los parques de Disney. Y allí los podemos encontrar, ver en persona. Pero ahora también los vamos a poder colocar en nuestro parque. Yo creo que más adelante van a seguir actualizando con más carteles de estos. Pero con otros afiches de otras películas, de otras princesas tal vez. Lo siguiente que también es parte de la nueva decoración son estas figuras que son como estatuas. En realidad son como soldados de mentira para poder entrenar. Y son parte de la historia de Mulan. Vieron que tienen en el medio como un círculo rojo que es como para apuntar allí en el objetivo. Y además tienen espadas y es como justamente para entrenar en una lucha, para poder practicar. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué hay nueva decoración de la historia de Mulan? Y es porque ya confirmaron que luego de la actualización del día 8 con los personajes de Cenicienta, que son de la historia principal, a las pocas semanas, que todavía no dijeron la fecha, va a haber un nuevo desafío de la torre. Y como personaje principal vamos a poder conseguir a Crique, el grillo de la historia de Mulan. Entonces pasamos a los establecimientos y vamos a poder encontrar tres nuevos para colocar en el parque. Y son parte del evento del desafío de la torre. No sé si ustedes recuerdan que para jugar el desafío de la torre debemos completar tres capítulos. Y al final de cada capítulo de esos nos dan como recompensa un establecimiento, cada uno de una historia diferente. Porque en el desafío de la torre, en cada capítulo hay historias diferentes de los personajes que ya tenemos, que nos ayudan a poder avanzar con el evento. Entonces, los establecimientos que vamos a poder ganar como recompensa van a ser los siguientes. Por un lado tenemos uno que tiene que ver con la historia de Los Increíbles, porque es un establecimiento de una galletita que le gusta a Jack Jack. Otro establecimiento es un plato de desayuno que tiene que ver con la historia de Mulan. No sé si ustedes recuerdan en el dibujo que ella, cuando ya está entrenando, en un momento le sirven, un desayuno que es algo así. El último establecimiento que vamos a poder conseguir es relacionado a la historia de Lilo y Stitch. Y es un helado. En realidad como que representa un balde de arena con la pala. Pero sí, es un helado. Entonces, como les decía, los tres grupos de personajes que nos van a ayudar en el desafío de la torre, que va a estar disponible en algunas semanas después de la actualización, van a ser los personajes de Lilo y Stitch, de Los Increíbles y de Mulan. Porque justamente el personaje principal que vamos a poder encontrar en la historia va a ser Crique, el pequeño grillo de la suerte. Pasamos a las atracciones. Sí, van a haber tres nuevas atracciones en esta actualización para poder colocar en el parque y todas se consiguen de manera diferente. La primera que vemos por acá, que les dejo la imagen, es la Academia de Animación. Bueno, esta atracción está basada en un lugar que existe realmente en los parques Disney. Esto me parece genial porque cada vez nuestros parques se parecen más a los reales, a los que podemos visitar. Son las mismas atracciones que hay allí. Bueno, esta atracción se consigue en un mini evento. O sea, un pequeño evento que va a haber después de la actualización del día 8 con los personajes de Cenicienta y antes de llegar al desafío de la torre. Entre medio va a haber un pequeño evento que vamos a tener que ver de qué se trata porque aún no nos contaron. Y el premio principal es esta atracción. Bueno, vamos a tener que descubrir en unos días cómo la conseguimos, cuál es este mini evento. Y también van a haber otros premios, pero este es el más importante. Nos decían que esta atracción es por tiempo limitado, o sea, solo va a estar disponible mientras dura ese mini evento, pero esperemos que más adelante esté disponible también en algún cofre, por ejemplo. La segunda atracción es el Carrusel del Progreso de Walt Disney. También es otra atracción basada en una real que podemos encontrar en los parques y nos cuentan que era la atracción favorita de Walt Disney. Esta la vamos a poder conseguir en la tienda de Merlin y la podemos canjear con elixir, que bueno, ya todos sabemos cómo lo podemos conseguir con nuestras decoraciones y algunos establecimientos que ya no usemos o tengamos repetidos. Los ponemos en el caldero y Merlin hace su magia y nos da elixir. La tercera atracción que vamos a poder colocar es sobre la historia de Mulan. También está basada en una que podemos encontrar en los parques en Epcot y en la zona del pabellón de China y es Reflexión. La vamos a poder encontrar en los cofres de Platino. Pasamos a los personajes y nos muestran el grupo de los personajes de Mulan. Los tres primeros ya los conocíamos y muchos ya los tenemos en nuestro parque. Fueron parte de un evento, los de Mulan. Y ahora se agregó un cuarto personaje que es Crique. Que como les decía, lo podemos conseguir durante el evento del desafío de la torre que va a estar disponible en las próximas semanas. Aún no dieron la fecha. Y bueno, por acá ya podemos ir viendo algunos de los requisitos que nos piden. Cuáles son las fichas que vamos a tener que conseguir. En realidad las primeras fichas las vamos a tener que ir habilitando en cada capítulo de la torre. Que son tres. Y en cada uno de ellos vamos a poder conseguir las fichas que necesitamos para Crique. Pero después de ya tenerlo en el primer nivel y cuando termine el desafío de la torre otros personajes comunes del parque nos van a poder dar esas fichas que precisamos. También nos muestra la bienvenida de este personaje. Y pasando a los personajes de Cenicienta vamos a encontrar, como les decía, de contenido permanente que siempre va a estar en nuestro parque las hermanastras de Cenicienta y la hermanastra. Bueno, como recordarán en un momento solo teníamos a Cenicienta y el Príncipe Azul. Hace algún tiempo actualizaron este grupo y agregaron a la Hada Madrina. Y ahora también vamos a poder encontrar los villanos. Las villanas, en realidad, de esta historia. Por acá podemos ver en la imagen Anastasia, una de las hermanastras. Y esas son las fichas que vamos a precisar. Como pueden ver, ellos nos muestran que ya la tienen en el parque. Están en nivel 1. Y las van a subir a nivel 2. Entonces, estas fichas son las que precisamos para subirla a nivel 2. Pero lo que creemos es que para conseguirlas por primera vez en nuestro parque nos van a pedir muchísima más cantidad de fichas. Vino que en las últimas actualizaciones, como los personajes que agregaron de Piratas del Caribe y Peter Pan, nos pedían más de 30 fichas de cada una. Entonces, bueno, justamente como no son parte de un evento, no tenemos tiempo límite para conseguir todo lo que nos piden. Es que precisamos muchos más requisitos. Bueno, ahí también pueden ver los requisitos entonces de la otra hermanastra de Cenicienta, Drizella. Le dan la bienvenida al parque. Y el tercer personaje que vamos a conseguir es Lady Tremaine, la madrastra. Pero algo interesante es que este es un personaje premium. Se va a canjear con gemas. Vamos a precisar muchas gemas seguramente. No sabemos cuántas, todavía no lo dijeron. Ya lo vamos a averiguar el día 8 en la actualización. Y este personaje no es necesario tenerlo en el parque. No es obligación canjearlo con gemas si no tenemos o comprarlo con dinero real. Porque de todas formas podemos avanzar en la historia principal del juego sin tenerla. Al igual que, por ejemplo, Jack Sparrow, David Jones y esos personajes que los canjeamos cuando queremos con gemas. Lo que sí tiene de bueno es que nos va a ayudar a conseguir fichas de las hermanastras para poder darle la bienvenida un poco más rápido. Además, seguramente aparezcan nuevas misiones con la madrastra. Entonces, puede haber una trama interesante. Además, en esta actualización vamos a poder encontrar un nuevo disfraz de ropa cómoda que va a ser para Mulan. Como recordarán, en el último evento de Ralph podíamos conseguir el traje de ropa cómoda de cuatro princesas. Esto se trata de la nueva película de Ralph donde aparecen todas las princesas juntas en un vestidor y están con sus trajes de siempre. Los vestidos grandes, bien clásicos, pero luego Vanellope las ayuda y se cambian a su ropa cómoda y ahora las podemos empezar a conseguir. En la actualización de Ralph, como les decía, conseguimos el de Cenicienta, el de Jazmín, el de Ariel y el de Bella, pero ya nos habían avisado que como son un montón las van a ir agregando de a poco. Entonces, en esta actualización agregaron a Mulan en su traje de ropa cómoda. ¿Y cómo la vamos a poder conseguir? Bueno, al final del todo del evento del desafío de la torre, vamos a tener la opción de conseguir este traje, pero primero debemos darle la bienvenida al personaje Crique, el grillo de Mulan, que va a estar durante el desafío de la torre. Entonces, ese personaje luego nos va a ayudar a conseguir las fichas de la ropa cómoda de Mulan. Para las personas que me comentaban que no tienen el personaje de Mulan, no, no van a poder conseguir el traje si no tenemos primero el personaje. Pero seguramente durante el desafío de la torre vamos a poder conseguir a Mulan en, por ejemplo, los cofres legendarios o también, no sé si recuerdan que en los capítulos del desafío de la torre había una historia principal que nos ayudaba en cada capítulo. Uno de esos va a ser de Mulan y mientras jugamos esos capítulos vamos a poder conseguir un personaje y una atracción de esa historia principal que nos está ayudando. No sabemos si van a poner ahí a Mulan o a otro personaje pero bueno, si no, seguramente estarán como les decía en los cofres legendarios y ahí sí luego vamos a poder conseguir el disfraz de ropa cómoda. Otra novedad que sale en esta actualización es que se agregó en el juego un nuevo botón que vamos a ver allí en la pantalla. Va a estar arriba a la derecha debajo del botón de la configuración que ya conocemos y tiene un sobre delante y una carta y cuando entramos nos va a mostrar las noticias del juego. Por acá les dejo la imagen que ellos mostraron y nos dice que ahí es donde vamos a encontrar las últimas noticias del juego y que entremos seguido para no perdernos de nada y como ven lo último que dice es sobre la nueva actualización de darle la bienvenida a los personajes de Cenicienta. En realidad este botón no afecta nada en el juego sino que es como para tener un acceso directo para tocar allí enseguida y ver las noticias novedades actualizaciones o lo que se viene allí nos van a estar informando. Bueno, por último les cuento un dato interesante que estuvieron anunciando durante la transmisión y es que en esta actualización van a haber personajes que vamos a precisar más cantidad de fichas para subirlos de nivel. Esta vez van a ser los personajes de Mickey y sus amigos los de Toy Story y Monster Inc. Esto ya lo han hecho en otras actualizaciones y nos dicen que lo van a seguir haciendo están actualizando todos los personajes todos los requisitos que nos piden para subirlos de nivel y cada vez van a ser más entonces es bueno que si en este momento ustedes tienen para subir algunos de estos personajes de nivel lo hagan ahora porque el día 8 cuando salga la actualización les va a pedir muchas más fichas. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy espero que les haya gustado estas son todas las novedades de esto hablamos en el último en vivo pero bueno quería dejarles este resumen para que lo puedan ver mucho más rápido y no olviden que el día 8 el martes es que se va a actualizar así que no olviden entrar a la tienda o tratar de actualizar el juego porque si no les aparece ustedes tienen que entrar y porque eso siempre me lo preguntan porque a mí todavía no me salió la actualización sé que para los que tienen Android a veces demora un poquito más pero a todos nos llega la actualización además no se preocupen porque lo primero que hay no es un evento sino que van a aparecer los personajes de Cenicienta los nuevos y son parte de la historia principal no tenemos tiempo límite para conseguirlos así que no hay apuro pero sí después va a haber un mini evento donde vamos a poder conseguir una de las nuevas atracciones y en unas semanas empieza el desafío de la torre con Maléfica bueno ustedes no olviden suscribirse al canal compartirlo darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio chao chao